Al llevar a cabo su sexto y último informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que durante su administración se llevaron a cabo obras emblemáticas para el país como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Olmeca en Dos Bocas Paraíso, entre otras. Ante esto adelantó que será la próxima semana cuando se inaugure todo el circuito del Tren Maya y recordó que se trata de una obra que atravesará por cinco estados, tuvo una inversión de 515 mil millones de pesos, presupuesto público no deuda, resaltó. A una semana de inaugurar el Tren Maya, completo, todo el circuito recorrerá mil quinientos cincuenta y cuatro kilómetros, seiscientos noventa de ellos de doble vía electrificada. Incluyó la construcción de treinta y cuatro estaciones en cinco estados del sureste. Generó seiscientos sesenta mil quinientos ocho empleos, así como la adquisición de cuarenta y dos trenes, doscientos diecinueve vagones, una inversión total de quinientos quince mil millones de pesos. Presupuesto público, no deuda. Se llevaron a cabo trabajos de conservación muy importantes en treinta zonas arqueológicas de la gran cultura maya. Por ahí debe andar Diego Prieto, que nos ha ayudado mucho. Y arqueólogos, y antropólogos, historiadores, etnólogos del Lina. Están por terminarse seis hoteles en la zona maya con mil ciento treinta y seis habitaciones. También destacó los avances en el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que incluye tren de pasajeros y carga, así como la construcción de diez parques industriales. Señaló que también se realizaron dos nuevas terminales aéreas, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Valle de México, y el Carrillo Puerto, en Tulum, Quintana Roo. Al referirse a la construcción de los trenes en el país, señaló que en el próximo sexenio se concluirá el tren insurgente de Toluca, Ciudad de México, y se refirió a la presidenta electa. También se concluyó la obra de la refinería Olmeca en Dos Bocas Paraíso, se concluyó la magna refinería de Dos Bocas Paraíso, Tabasco, que tiene capacidad para procesar trescientos cuarenta mil barriles diarios y producir el veinte por ciento de toda la gasolina que se consume en el país. Está en construcción la coquizadora, dos coquizadoras, una en Tula, Hidalgo, y otra en Salina Cruz, Oaxaca. Con estas obras, antes de finalizar nuestro gobierno, dejaremos de importar el noventa por ciento de los combustibles y a finales de este año seremos autosuficientes en gasolinas, diésel y turbosina. La construcción de estas obras en la industria petrolera ha significado generar más de cien mil empleos directos y ciento cincuenta mil indirectos. El mandatario nacional hizo un reconocimiento a los ingenieros militares quienes participaron en la mayoría de los proyectos emblemáticos, informó para Noticias TVT, Flor García.